Esta pirecua la compuso un señor de más o menos 50 años, tenía a su hijo muy malito, muy enfermito, la cual murió por esa enfermedad y le compuso esta pirecua a su nuera, a su nuera, porque quedó muy triste, muy sola, muy agüentada. Entonces esta pirecua se la dedicó y se la compuso a su nuera. Vamos a escucharla, es muy melancólica, esta pirecua se llama Flor Pindita. Flor Pindita Flor Pindita Flor Pindita Flor Pindita Flor Pindita Flor Pindita Flor Pindita